Ay amor, amor, ay amor, amor, ya me voy a robar, aprendí a mañanear, aprendí a mañanear, mañanea, mañaneo, la voy a roder, ay no más, ay no más, ay no más, ay no más, porque me parece que todo sepa breaking, porque todo sepa breaking y todo sepa breaking Porque me parece feo que todo se va a pasar, todo se va a pasar y que yo no más lo veo. ¡Ay no va, ay no va! ¡Ay no va, ay no va! ¡Vamos! ¡Ay! Y esta noche es cuando, tiene que saber, y esta noche es cuando, tienes que saber, si sabes amar, si sabes querer.